Directamente The Flow Music, The Flow is back, el movimiento J. Álvarez, la noche está buena pa' que te tire Termino con J. Álvarez, pa' que vacile No me mire más si que quiere que te castigue La noche está buena pa' que te tire Pa' que te tire No me mire, pa' que vacile No me mire más si que quiere que te castigue Dos cachas, dos cachas y pasa mami, dos cachas, dos cachas Dale pa' que vacile Dos cachas, que después vamos pa' casa date, dos cachas, dos cachas Pa' que la noche se te active Ella no quiere una foto ni que le firme el disco Quiere que le pague un trago y que se lo ponga en la disco Demasiada de grandes putas, demasiado pequeño y distro Fumarle y pa' mo' echarle un cono de maricos mixtos Las Jordán blancas y azules, las D-Stations flower boules Perfumar pa' que te enchules con dos nuestros ya no dures Una pepa pa'l sistema pa' que el cuerpo dure Estas mirando hace rato pa' acá, no disinules Cuando te haga posiciones locas ¿Cómo? Y que te bese la boca Solita y con poca ropa Pa' que te suba la nota La noche está buena pa' que te tire Pa' ir pa' la disco pa' que vacile Dos cachas a tu bloma y saca pasión la killer No me mire mal Dos cachas Dos cachas Dos cachas y pasa mami Dos cachas Dos cachas Dale pa' que vacile Dos cachas Que después vamos pa' casa date Dos cachas Dos cachas Dos cachas Descubre Dos cachas No me mire Dos cachas Dos cachas Dos cachas Dos cachas Torniquete Y que te besé la boca Solita y con poca ropa Pa' que te sube la nota La noche está buena pa' que te tire Pa' que te mire Pa' ir pa' la disco pa' que vacile No me mire más si quiere que te castigue La noche está buena pa' que te tire Pa' ir pa' la disco pa' que vacile Pa' ir pa' la disco pa' que vacile No me mire más Dos cachas, dos cachas y pasa mami, dos cachas, dos cachas, dale pa' que vacile, dos cachas, que después vamos pa' casa date, dos cachas, dos cachas, dos cachas, dos cachas, y allá está el Ñejon, o es más, está el J. Álvarez con el Ñejon, el dueño del sistema, directamente Flow Music, tú sabes, esto es mi pana, Montana, y no es Tony, nosotros somos los caballos, ustedes son ponis, Papa Oso, Flow Music, si no es él, no suena peposo, Neofleu, papi este es el Driftin, ¿Qué más? ¿En qué es lo que está Montana? La noche está buena pa' que vacile, el primo en la casa, ubícate charlatán, que yo sí que no descanso. Gracias por ver el video.